Quiereme como te quiero Dame tu amor, tu amor más sincero Y dame todo el cariño que yo anhelo Quiereme como te quiero Dame tu amor, tu amor más sincero Y dame todo el cariño que yo anhelo Antes era buena y ahora mala Que está cambiado, que está muy rara Tan solo quiero ser feliz como era antes Antes era buena y ahora mala Que está cambiado, que está muy rara Tan solo quiero ser feliz como era antes Han pasado años y yo sigo pensando Cuántas veces me decían las cosas van cambiando Solo eran excusas para ocultar tu fallo Y nunca se estaba que te estaba equivocando Esos besos deseados se los daba a otros en mi cama Mientras me decían que no me pasa nada Esos malos momentos no te importaban Aunque mal lo he pasado Y yo sin saber nada Quiereme como te quiero Dame tu amor, tu amor más sincero Y dame todo el cariño que yo anhelo Antes era buena y ahora mala Que te ha pasado, que está muy rara Tan solo quiero ser feliz como era antes Pasaba de mí Y tú sin hacer nada Cuántos malos momentos he pasado junto a ti Solo pedía cariño, no pedía nada más Y ahora me doy cuenta que me trataba con friardad Y ahora me doy cuenta que no sirve llorar más Quiereme como te quiero Dame tu amor, tu amor más sincero Y dame todo el cariño que yo anhelo Antes era buena y ahora mala Que te ha cambiado, que está muy rara Tan solo quiero ser feliz como era antes Antes era buena y ahora mala Que te ha cambiado, que está muy rara Tan solo quiero ser feliz como era antes Quiereme como te quiero Dame tu amor, tu amor más sincero Y dame todo el cariño que yo anhelo Quiereme como te quiero Dame tu amor, tu amor más sincero Y dame todo el cariño que yo anhelo Y dame todo el cariño que yo anhelo